Hey yo, tírame un paro ahí, desactiva el autotune a la verga, vamos a romper Danny Flow Mi adicción más grande es a mollar el bolígrafo en loja Tú me criticas mucho pero tu morra se moja Danny Flow no tira flow, solo tira si se le antoja Cada que tiras hate pues se moja tu morra Conmigo, 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 conmigo Luyendo en el MP3 pero el flow siempre va a ser de calidad disco Tengo mejor que un Rolex presidente mi mecanismo Yo rapeo desde que existe el aguarrisco No hace falta apagar a nadie sino darle brillo a lo de uno mismo Te lo digo fresh, la humanidad hoy tiene que adaptarse A que el resto lo pise fuerte solo por hacer contraste Sonreír, fingir que no le afecta en nada, comandante Me miro al espejo y me digo en la mente La vida tiene trabas pero los límites no los he visto No he visto, no he visto Pero he sentido a Cristo 15 años de carrera sin avance Hasta pedirnos los pies pueden que te sangre Pero por algo existe tu camina Por ahí me contaron en mi camino algo sobre el fracaso Que te vuelve más fuerte, sí Pero solamente si continúas con el paso Quedarte en el mismo espacio, mi hermano nos vuelve rancio Pasan los años no es igual 35 que 24 Hablando en otro country con los tigas Documento en mano me avalan fotografías Me cansé de la pregunta de todos los días ¿Cómo vas a ganarte la vida? No lo sé, quiero vivirla Tuve momentos en donde ni mi familia creyó en mí Donde mi mejor amigo en mi soledad fue un beat Donde pensé que escribir fue el peor error que cometí Pero por mis huevotes y por ustedes de verdad que estoy aquí Ufieron muchos que me cerraron las puertas Lo lamento, pero me dieron las llaves para abrirlas de mi talento Ni cuenta se dieron, se la pelaron completa Perros ni en el buen fin, van a verme nunca en la escuela No me gusta andar detrás de las personas Me rechazaron tanto cuando era joven que ahora Soy tímido y no capto ni como tengo señora Por favor no juzguen a una persona solamente por con su hermosa Solo derrotar o tienes que ser arrogante No es falta de humildad, es de lo que tienes pa' ganarte Creer que se puede ser en tu mente el morro más grande Y llevarlo a la realidad conociendo tus debilidades Mi adicción más grande es apoyar el bolígrafo en loja Tú me criticas mucho pero tu morra se moja Danny Flow no tira flow, solo tira si se le antoja Cada que tiras hate pues se moja tu morra Conmigo, 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 conmigo Conmigo, 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 conmigo Conmigo, 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 conmigo Pa'op ra'noia' no autotune bitches Vaya a dar es home studio quality Nani Flow Gracias por apoyarme a toda la gente Me hacen sentir Importante Lo agradezco De corazón baby, no sé ni que decir Nani Flow is a fuck my family Donde lo represento yo, pero si no es familia, no es nada Oh, que verga